Bueno, doctor, han presentado en mesa de entrada de la fiscal Gómez sobre esta causa que había iniciado la municipalidad contra la cooperativa. Sí, en realidad en enero se presentó una denuncia por parte del municipio, concretamente por el intendente Avilés, que nosotros creemos que es claramente electoralista y marquetinera, donde se acusaba falazmente a la COPY de ser la autora de la situación en la que se encuentra el lago San Roque. En aquellos primeros momentos de la investigación primigenia se ordenaron algunas medidas, concretamente de infección sobre la planta de tratamiento que han dado, que estamos dentro de los parámetros internacionales, no solo los que se exigen nacionalmente, pero por ello es que nosotros, en un escrito que hace saber, y con seis capetas de profusa documentación, muchas de ellas de instrumentos públicos, le demostramos o pretendemos demostrarle a la fiscalía que el estado en el que se encuentra el lago actualmente es justamente por la actividad y por las omisiones que ha llevado adelante sucesivas administraciones municipales, y particularmente esta última que gobierna del 2011, es muy contundente la documentación. También hemos ofrecido la testimonial de un altísimo funcionario judicial que en su momento ya hizo una investigación y comprobó lo que exactamente hoy la COPY está trayendo a manos de la fiscal para que lo pueda analizar, y como somos parte de la sociedad civil y encuadramos dentro del artículo 43 de la Constitución Nacional, y así nos lo mandan nuestros estatutos, y siendo lo que está en juego un derecho humano de cuarta generación, como es el de medio ambiente, solicitamos ser tenidos como acusadores privados para poder seguir aportando muchísima documentación más, que demuestra que en principio, eso lo tiene que decir la justicia, no lo decimos nosotros, pero que las actividades y omisiones que habría desarrollado la autoridad municipal con esta denuncia que pretendió poner la responsabilidad en otro lado, habría por lo menos, si eso lo pongo en potencial y lo debe decir la justicia, habría incumplido por lo menos deberes de funcionarios públicos, habría malversado caudales públicos y una serie de hechos más que podrían también ser encuadrados en ilícitos penales perseguidos de oficio. ¿Cómo continúa esto? ¿Cuánto tiempo de respuesta hay ante esta presentación? Y obviamente estamos en una semana corta y nosotros hemos acompañado muchísima documentación y muchísimos instrumentos públicos, muchísimas ordenanzas que demuestran la potencia y la fuerza de nuestra postura, yo creo que en las próximas semanas va a haber novedades y ante la contundencia de la evidencia creo que se nos va a dar participación como creyentes, esto es para que podamos aportar todos los elementos probatorios que aún nos quedan y que son muchísimos que van a demostrar que resulta que quien resulta va a ser el denunciante en la práctica sería, o es posible que sea, el autor de la situación en la que se encuentra el lago. ¿Se pueden decir alguna de esas pruebas que usted comenta? Vuelvo a insistir, son acuerdos marco, ordenanzas que se han venido dictando sucesivamente por parte del Consejo Deliberante que demuestran, por ejemplo, que en principio, vuelvo a insistir, hay ciertas obligaciones a cargo del municipio que no han sido cumplidas y sin embargo los fondos han sido recaudados y han sido desviados, o habrían sido desviados y por lo tanto por lo menos habría malversaciones de caudales públicos, hay omisiones claramente cuando están a cargo de alguien que tiene que actuar, estas omisiones son acción por omisión y según el derecho penal podrían encuadrar en ilícitos penales y muchas otras intenciones además que cuando contamos la historia de lo que ha sucedido demuestra el interés de privatizar a través de empresas que hoy por hoy están siendo investigadas a nivel nacional justamente por los retornos que pagan cuando licitan en obras públicas previo a cartelizar la forma de las licitaciones. ¡Gracias!